La entrada a la adolescencia es una marca biológica en donde el cuerpo se prepara para la reproducción. Tenemos un bombazo de hormonas en estas criaturas que por eso son adolescentes y por eso tienen también tantos cambios de humor. En esta generación es mucho más complicado. Ustedes acuérdense, cuando yo era chica no había manera que mi mamá y yo compartiéramos ropa. Hoy yo entro a una tienda y puedes coger lo mismito que mi hija. Y no es que yo sea chaborruca o que ella esté aseñorada, pero podemos compartir. Lo que pasa es que en la adolescencia hay una neuroplasticidad cerebral que no vamos a volver a tener nunca. Esta neuroplasticidad, por eso se vuelve una etapa de tanto riesgo, porque todo entra como mantequilla. Lo que nadie nos dice es que entra todo lo malo, pero también todo lo bueno. Entonces es una época de oro para trabajar, no necesariamente porque haya un problema. Si yo estoy acompañada de un profesional de la salud en el que me guíe, me ayude, me cuestione, me meta en insight, me escuche, ¿no? Entonces voy a tener muchas más herramientas para la vida. Tenemos que estar muy pendientes a los cambios muy bruscos de estado de ánimo. Lo más duro es que los adolescentes cuando no están bien nos están mandando señales todo el tiempo. El problema es cuando no hay alguien para leerlas. Hoy, los índices más altos están entre los 15 y los 25 años. De depresión, de suicidio y de ansiedad. Cuando un adolescente entra a terapia, mueve muchísimo la dinámica familiar. Nuestros hijos tienen muchos amigos, no necesitan más amigos, necesitan papás. Y entonces yo no puedo romper esa línea. La autoridad me la gano. Nadie me la da. El rol del papá es importantísimo en la adolescencia para la hija porque él va a poner los estándares mínimos de lo que mi hija va a buscar allá afuera. Fue muy amable, lo invité a un café y le dije, te participo que voy a empezar a salir con un señor, ¿no? Y entonces se paró y se fue. Pero bueno, ya después lo trabajamos un poquito. Pero luego sí pasa. ¿Ya ven por qué ha sido buena mi pregunta? ¡Gracias!